¿Qué es la estufa? La invitación es a que lleguen, la verdad es que el espacio está abierto a todas las personas que quieran venir a conocer este espacio, como les comento es un recinto muy sagrado, esta estufa fue consagrada en el año del 2010 por John Sintem Sinandak Rinpoche, él ya está considerado un Buda viviente, un ser maravillosísimo, es el sostenedor de nuestro linaje y pues bueno vino con todo su séquito, grandes gueches y grandes lamas a purificar este espacio, los rituales duraron alrededor de siete días y precisamente es por eso que esta estufa siempre está evocando esta energía o está emanando esta energía de purificación y de sanación. La estructura pues bueno realmente representa como lo comentaba ahorita el cuerpo iluminado de Buda, cada uno de los peldaños es un peldaño que se va escalando dentro de lo que es la filosofía budista para llegar precisamente a la iluminación. El punto más alto nos está precisamente reflejando lo que es la flama de la sabiduría cuando ya alcanzamos la liberación, los niveles más altos de purificación. Este recinto está abierto para recibir a cualquier persona que guste venir con nosotros, solo si con ese ámbito de estar en paz, en quietud, en respeto y en armonía con la naturaleza. Estamos en verdad rodeados de un bosque precioso, la naturaleza nos cobija en este sentido y bueno aquí precisamente la estupa fue edificada, acá está estos espacios precisamente tratando de alejarnos de lo que es el ruido, la contaminación, el contexto de caos. Entonces acá estamos precisamente recluidos un poquito en este espacio de quietud y de silencio esperando que todo aquel que venga a visitarnos a Valle de Bravo venga a conocer este lugar que es maravilloso, en verdad, en verdad. Aquí venimos a purificar, venimos a bendecirnos, venimos a liberarnos de todas nuestras obscuraciones, esa es la intención de este espacio, ayudarnos a purificar a todos los seres sintientes. Bienvenidos todos. Que todo aquel que venga, venga precisamente a experimentar esta quietud, este silencio, esta armonía, es una energía maravillosa la que podemos experimentar, pero solo en quietud y en silencio podemos lograr estas conexiones. Agradecemos de corazón que comprendan esa parte, ayúdenos por favor a cuidar el entorno de este espacio. Gracias. Gracias.